Música Su alto porcentaje en proteína y vitaminas tales como B3, B6, ácido fólico y B12, además de los bajos índices en calorías y grasas, han hecho de la tilapia roja uno de los alimentos más apetecidos tanto por los colombianos como por los consumidores extranjeros. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en Colombia hay más de 5.000 fincas dedicadas a la producción de tilapia, quienes para años anteriores lograron exportar más de 10.000 toneladas de peces a países como Estados Unidos y Canadá. Es por esto que para la cría y levante, el zootecnista Camilo Prieto dará a conocer las condiciones propicias para el correcto mantenimiento y reproducción de esta famosa mojarra. La tilapia roja pertenece al género de los cíclidos. Los cíclidos se reproducen mensualmente, su reproducción necesita de ciertas condiciones ambientales como son la calidad de agua y un ambiente propicio para que ellos puedan procrearse. El primer aspecto sería mantener una buena calidad de agua. Y segundo, la alimentación. Entonces, si cumplimos con las cantidades y la calidad del alimento, pues vamos a tener una buena respuesta en el crecimiento de los animales. Factores como la temperatura, oxígeno y pH garantizan la calidad del agua. Para que la tilapia pueda tener un excelente desarrollo, la temperatura no podrá exceder los 30 grados centígrados y el pH deberá ser neutral. Asimismo, se debe proporcionar buena luminosidad, pues la luz solar y el plantón, a través del proceso de fotosíntesis, son los responsables de generar gran parte del oxígeno presente. Lo primero es mantener unas buenas o una buena calidad de agua, que se cumplan con los requisitos exigidos o necesarios para la especie, para cualquier especie. Entonces, estamos hablando de temperaturas adecuadas, temperatura para el caso de la tilapia, entre los 26 hasta los 30 grados de temperatura. El pH del agua que se mantenga cercano a la neutralidad, es decir, el pH de 7, y buena productividad primaria. La alimentación de los peces varía de acuerdo con las etapas de crecimiento. Cuando se encuentran en la fase de alevinaje y desarrollo, necesitan concentrados que cuenten con un 40 a 45 por ciento de proteína, pero a medida que van creciendo, el nivel de proteína podrá disminuir. Asimismo, se recomienda suplementar con plantas, desperdicios de frutas, verduras, vegetales o cualquier fitoplancton. Cuando hablamos de sistemas de producción para pequeños y medianos productores, se puede pensar en alguna suplementación con vegetales o con proteína de origen animal que esté cerca al productor. Cuando hablamos ya de producciones un poco mayores o más tecnificadas, se recomienda que la alimentación sea exclusivamente con alimentos balanceados. Esta especie puede ser sometida a cultivos de modalidad intensiva, por lo que se podrá cultivar de 3 a 4 animales por metro cúbico. Pero si la calidad de agua y oxígeno es excelente, el número podrá incrementarse hasta llegar a una densidad de 30 a 40 kilos por metro en sistemas superintensivos. La tilapia es una especie que ha mostrado que puede cultivarse, puede producirse a altas densidades, sin embargo, todo depende de la calidad de agua. Entonces, tenemos que ver con qué niveles de oxígeno contamos y la cantidad de agua que tenemos disponible. Entonces, dependiendo de eso, para un pequeño o mediano productor que tenga un agua de no muy buena calidad, se recomienda manejar hasta un kilo por metro cúbico o metro cuadrado de espejo de agua. Para pequeños y medianos productores, se recomienda utilizar estanques de tierra para el cultivo y antes de realizar el llenado, procure desinfectar muy bien toda la superficie. Asimismo, es necesario que durante las etapas de crecimiento de los animales, se verifique cada 20 días el estado sanitario de los peces y se separen las tilapias grandes de las pequeñas. De esta manera, se logrará tener pesos homogéneos y saludables.